Pero también hay una consulta que más me gustaría contarle, es sobre una mujer que vino embarazada de 5 a 6 meses y me dijo, no sé qué hacer, ya se me nota mucho, no puedo entrar en mi casa, porque hasta mi padre me dijo, deja de comer, estás cada vez más gorda. Mi padre me dijo eso, me mató. Mi madre me observa, me mira y no dice nada, hace así, me mira y hace así. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? No habla, pero hace así. Nena, estás muy gorda. Nena, como diciendo, ¿qué será? ¿Es gordura o es otra cosa? O cuatro veces y medio era algo así. No sé qué hacer. En el trabajo nadie me dice nada porque soy limpiadora y trabajo siempre sola. No tengo problema, yo en una hora que no hay más gente, está el portero, me da la llave y yo limpio y está. Y en el trabajo no tengo, no tengo problema en mi casa, entrar en mi casa. ¿Cómo hago para seguir entrando en mi casa cuando sea más grande? Mi barriga. Y yo le digo, usted tiene que estar en su casa. No tiene otro lugar donde ir. No. ¿Sabe lo que yo gano? Me dio un número y me dijeron, bueno, está bien. Con ese número no puedo alquilar nadie, no puedo estar en ningún lado, no puedo ir a ninguna parte. Entienda. Pero, por favor, busque la forma de hablar con ese hombre, el hombre que plantó, que plantó la semilla. Hable con él. No. Fue un muchacho que embarcó, está ahora por Nigeria, por África. Se fue con los petroleros. Nunca. Un barco petrolero. Cada seis meses viene para Uruguay. Pero no me quiso, nunca me amó. Y me dijo tranquilamente, diría que lo nuestro es nada más esto. Me muestra la cama y nada más que no me pida otra cosa. Tengo mujer, tengo hijos, tengo otra cosa. A mí no me pida más. ¿Qué le iba a pedir? Cuando ya me, de ahí me gustaba tanto estar con él. Me perdí. Esa es la verdad. Me perdí. Esto sucede hoy. Sucede muchas veces. Ella no sabe qué hacer. Me viene a consultar qué hacer. Yo creo que, si yo le preguntaría a ustedes qué hacer, ninguno podría dar una buena respuesta. Es difícil ser maestro. Es difícil atender un consultorio. Porque las preguntas que le vienen a un maestro no son las preguntas que se le hacen a cualquiera. Son las más difíciles. Las más difíciles. ¿Qué hago con mi marido? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con el nene? ¿Qué te hago con la droga? ¿Qué hago con el que está preso? ¿Qué hago? Cosas difíciles. No crea que me consulten a mí. Preguntas fáciles. Nadie me pregunta una pregunta. Si es que el alquiler me va a aumentar 10 pesos o 20 este mes en 6 meses. Nadie me pregunta. Porque eso en la sample estadística. ¿Cuánto va a venir el aumento? A menos de preguntas. Preguntas fáciles jamás me vienen. Y cada pregunta, se la puedo asegurar, que también entre los dos sudamos. No sé cómo suda un espíritu, pero debe estar sudando a veces también cómo ayudar a la persona cuando es muy difícil. Yo creo que le aconsejé que ella se envolviera con mucho más trapos para arriba y con muchas más cosas para arriba y que sea más cuadrada, más cuadrada. Y que al mes que viene no le voy a cobrar nada a la consulta. No le voy a cobrar más nada. Que yo le voy a decir que necesito un mes de tiempo. Ay, se me va a notar tanto dentro de un mes. Bueno, en serio. ¿Usted no se está haciendo trapitos alrededor? Bueno, póngase más, póngase más, póngase más. Fue arriba. Y entró tan grande la mujer, ya tan envuelta. Ya no era una muchacha, ya era una señora. Tanta ropa que se puso encima. Tanta ropa. Si fuera el verano, no sé cómo aguantaría. Dice, tiene la solución. Sí, la tengo. Mire, usted le va a decir a su papá, porque es el más bravo, que usted conoció un hombre maravilloso, divino, que se fue por dos años a la Antártida. Allá, allá al fondo, allá abajo. Cuando él va a volver, se va a casar con usted. Traiga una fotografía de un cantor. Él nunca vio cantores, nunca vio nada. No, él nunca vi, nunca vi la televisión. Traiga una fotografía y muéstresela. Este es el hombre. Pero le puedo engañar a mi padre. No tiene más remedio que engañarlo. Porque, pobrecito, si no, usted lo va a matar. Si no lo mata, si lo engaña, lo va a vivir. Si no lo engaña, usted lo mata. Él nunca va a aceptar de que usted hizo tal cosa. Ella fue a hablar con el padre y le dijo que ella está embarazada de muy pocos meses, muy poquito. Después era prematuro, que es ahora hace muy poco, de un muchacho que está en la Antártida. Militar de la Antártida. Y él diría, ¿y es militar? Vamos a hablar con él. Hablamos con él. Hablamos con él. Hablamos con él. Lo hace venir. Está frente a un hijo. ¿Qué importa la Antártida? ¿Qué importa el ejército? Acá, con un hijo adelante. Ella le dijo, no puede porque está en contrato. Eso no se puede romper por nada. Y a la vez de allá, no se vuelve. Hasta que no cumple dos años. Y con esas condiciones, yo me arreglé con él y le dije que cuando él vuelva, me voy a casar y voy a meter el hijo. Tú aceptaste eso. No me consultaste. No lo consulté. Porque él se iba. Podría consultar si ya se iba en el barco. Bueno. ¿Y qué fecha viene? Vamos por el calendario. Dos años. No puso la fecha de calendario. Increíble. Tres días antes, él muere el padre. El padre muere. Ella entró en un sentimiento de culpa muy grande. Ella tenía un niño, tenía un niño chico, todo lindo, todo hermoso. Entró con un sentimiento de culpa muy grande, de una depresión muy grande. Y vino a consultarme. Dijo, maestro, yo lo maté. Yo no quise que llegara ese día porque yo no sé cómo enfrentar. No sé cómo enfrentar. No sé si yo en algún momento pensé que se muriera mi padre. No sé qué pensé. Pero él murió. Tuvo un infarto. Y murió. Esa mujer. Yo me pregunté a mí mismo si no hicimos mal haber engañado al padre. Que esto fue un castigo que recibimos todos, yo y ella. Eso fue uno de los mismos grandes motivos de mi cotolengo. Yo fui a pagar la culpa por algo, lo que yo me sentí muy culpable para mí. Una muerte. Una muerte. Una muerte indirecta. Una muerte indirecta. Yo no provoqué la muerte. Pero sí. Fui también autor de esto. De un engaño. Un engaño. Y eso me costó dir. 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 Me Pero puedo decirles que también los maestros tienen sus errores, todos tenemos errores, pero yo por mis errores yo pagué. Al contado radioso, 30 meses lo pagué, día y noche, estar en el servicio de niños incapacitados. Y me sentí feliz cada noche y cada día que yo trabajaba en ella. Me sentí feliz, porque la verdad es que cuando uno paga una deuda se siente feliz de haberla pagado, la liquidó. Y yo no tuve ese sentimiento de culpa en absoluto, porque yo pagué mi deuda, pagué mi deuda. Ustedes dirán, Dios me la cobró. No, Dios ni sabe acordar, ni sabe nada de mí, ni me conoce Dios. Nunca me escuchó hablar y nunca leyó mis libros, nunca supo de mí nada. Dios nunca supo de mí. Aunque yo medito con él, él nunca supo nada de mí. Yo quiero estar con él. Yo quiero sentir esa fuerza maravillosa que tiene la naturaleza, que creó la araña, que creó la cucaracha, que creó el león, que creó el hombre. Sí, yo quiero estar. Yo quiero estar cerca de esa inteligencia maravillosa que evolucionó con el tiempo y cada vez más inteligente, más perfecta, más maravillosa. Lamentablemente el hombre va para atrás, pero su obra no. Su obra es una gran creación. Hay más estrellas, hay más galaxias. Todo aumentó. Dios progresó, como Dios progresó. Por eso, mis queridos amigos, todos tenemos un sentimiento de culpa, pero hay que buscar la forma de sacárselo encima. Como esa mujer que estuvo frente a la muerte de su padre y no hizo, no movió una aguja, no vio nada para él, a favor de él. Yo creo que ella ganó después, con el tiempo, que se le haya ido ese sentimiento de culpa, sin confesarse. Aunque se confesó conmigo nada más, aunque no fue una confesión, porque la vela trajo la confesión, la realidad. Porque habló con el alma. Es el momento cuando muestran la mano. En ese momento. En ese momento de paz que existe entre los dos, que no se habla, no hablamos. Y tampoco me la miro a ella. Yo casi cierro los ojos y miro la mano. Y no veo nada, pero escucho y escucho y escucho. Toda una versión, una verdad, y que se la transmito. Porque en ese momento, el espíritu mío, Asten, que habla con el alma de ella y le dice, ¿cuál es el motivo que has venido aquí? ¿Por qué has venido? Yo vengo porque estoy mal con mi marido. Yo vengo porque tengo un hijo que se droga. Y digo, señora, ¿te viene por qué un hijo se droga? Ay, sí. ¿Quién se lo dijo? ¿Rosarito? Porque yo tuve el rosario. No, Rosario no me lo dijo. Acábele. Que es lindo. No interesa. ¿De dónde viene esa hermosa verdad que uno siempre va recibiendo? Buscarla, que esa verdad que sirva, que esa verdad sirve para ayudar. Porque si no sabemos, no conocemos el diagnóstico, no podemos nunca curar a nadie, ni ayudar a nadie. Jamás podemos ayudar si no tenemos un diagnóstico de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, como siempre voy a dar una meditación. ¿Cómo librarse de los sentimientos de culpa? ¿Cómo sacar un sentimiento que nos molesta? ¿No? El agerez, anoji, agerez, la culpa es sacársela encima. ¿Cómo saca la culpa? Y entonces, la maestra Alma, ahora va a estar. Hay que ponerle el pizarro. ¿Cómo? El agerez, anoji. Vamos a hacerlo para el liderano de culpa. Yo creo que cuando yo estaba en mi forma de sacarme la problemática de la culpa que yo tenía encima, eso es la culpa de consultorio de buscar un engaño a través del consultorio pero yo pensé que a través de ese engaño yo estoy salvando la vida y después ese engaño mató ese engaño fue que murió no sé si murió por eso o no murió por eso yo me sentí culpable lo más importante como uno se siente si es verdad o no verdad lo importante que nosotros cuando se siente culpable eso es lo que es la culpabilidad agueres panoji es sentirse culpable y tratar de no sentirse culpable sacarse la culpa y de buscar una solución con su alma frente a eso purificarse en ese plan y